Se nos pasó la hora ya, se fue, así que los invito a que terminemos la mesa con telegramas, breves, concretos. Bueno, yo arranco. Manuel primero. Quería plantear una reflexión y dejar un tema planteado acá también, sobre una materia ante la cual es muy sensible la sociedad nuestra, que es el fútbol. Este domingo se va a jugar un clásico en el estadio de Peñarol, es la primera vez que sucede en 90 años, la última vez fue en el año 1999 en el Parque Central, o sea, en la cancha nacional. Desde entonces no se ha jugado más clásicos, salvo en el centenario. Bueno, entonces tenemos que ver si la sociedad nuestra, ojalá que así sea, está preparada para que se dé este hecho que ha suscitado, bueno, toda una serie de medidas de seguridad, de despliegues, para que las cosas se desarrollen con normalidad. Vamos a ver qué pasa el domingo, ojalá que todo sea lo mejor posible. Pero quiero dejar planteado acá el tema de si estamos preparados como sociedad para que las cosas se den normalmente en esta competencia deportiva. Nada más. Sí, sí, lo del domingo es un banco de pruebas, ¿no? Exactamente. Qué estrés. Yo paso rapidito una invitación del Centro de Estudios para el Desarrollo. Una de las tareas que nos tomamos en el SEDE es tratar de traer gente de afuera para un poco mover el aguispero de la discusión pública. Y nos parece que a veces, como por aquello de que nadie es profeta en su tierra, traer gente de afuera ayuda. El jueves viene un uruguayo que es un empresario chileno y trabaja en Chile, Daniel Fernández Coprich, a dar una charla sobre los negocios en la era digital. Y el lunes que viene, el lunes 13, tenemos a una economista, Deidre McCloskey, que fue cambiata del Premio Nobel de Economía, que es una persona muy importante en la academia y va a hablar, bueno, el valor de la cultura para el progreso y el desarrollo de los países, cómo la cultura de los países incide y tiene un rol muy determinante en la prosperidad, en el bienestar, en la calidad de vida de las personas. Y bueno, así que dejo la invitación hecha. En las redes sociales del SEDE se pueden encontrar los detalles. ¿Cómo se llama la academia que dijiste? De Deidre McCloskey. ¿De dónde es el país? Es en norteamericana, es estadounidense. Gabriel. Dejamos el cierre a Pablo, que hoy fue el dueño de la mañana. Dejamos el cierre. Yo simplemente anotar que a veces nosotros nos concentramos, escuché que acá en el programa dieron la noticia y que la reiteraron, ayer hubo elecciones presidenciales en Panamá, hubo un cambio de signo político muy importante en Panamá, un país estratégico por el canal de Panamá y por todo lo que tiene, volvió a ganar el PRD, Partido de la Revolución Democrática, el partido fundado por Torrijos, y que tuvo como presidente a su hijo en un periodo, ahora en el 2004, gobernó la derecha desde allí a acá, se robaron tanto, hay dos presidentes presos y todo, que gana el PRD de vuelta que había sido lapidado en Panamá como si no fuera a existir más. ¿Quién ganó? Cortizo. Fue ministro del Hijo de Torrijos, el presidente panameño asesinado. Fue ministro y renunció al gobierno de Torrijos Hijo porque Torrijos Hijo firmaba un TLC con Estados Unidos. O sea, es de los míos el cortizo este que ganó. Y creo que es una noticia muy importante que ha generado un tremendo lío ahí en Centroamérica. Muy bien, una buena noticia. Pablo. La mía bucartita. Estos días he estado leyendo en las redes sociales una noticia que capaz que es fake news, pero no me importa, digamos, me importa el contenido de esa noticia, me parece que es interesante, y es que, según ellas, la constitución de Dinamarca contempla que aquellas personas que son subsidiadas o ayudadas por el Estado no pueden votar en las elecciones en Dinamarca. Y a mí me pareció realmente una idea formidable y que, de alguna manera... Sea cierto o no sea cierto. Sea cierto o no sea cierto, no, creo, no va a ser la cosa, digamos, pero tomo la idea y me parece una vacuna contra el populismo absolutamente imprescindible en los tiempos que vivimos. Vamos, despidiéndonos entonces, Gabriel Masarovich, Pablo Carrasco, Agustín Iturralde, Manuel Laguarda, gracias por acompañarnos en la tertulia de hoy. Hasta el lunes. Hasta la próxima, dentro de unos días. Ahora continuamos. Vienen las noticias actualizadas por Autín Magallanes, viene la Biblioteca de Rosario, y después, sobre las 11 de la mañana, la entrevista con Fernando Enrique Cardoso, expresidente de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!